El ejercicio de soberanía, os ha conferido a través de votos, cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado de la Reunión, las leyes y regalamentos que de ellas se salen, procurando el bien de la necesidad y su prosperidad en general. ¡Sí! ¡Qué placer! ¡Sí! ¡Qué placer! ¡Sí! ¡Qué placer! ¡Íban! 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 ¡Íban!